Bueno, el que se lo dio, despacito, despacito. Vamos a la siguiente, solo quedan tres y cuatro niños. Pedimos algo fácil o algo difícil. Algo difícil, vamos a pedir rápidamente. ¡Tres, tú y ya! ¡Tres, tú y, tres, tú y, tres, tú y! Rápidamente, ¡tres, tú y, tres, tú y! ¡Y se viene! ¡Y se viene el aro! ¡Se viene el aro! Rápidamente. No, solo uno, solo uno tiene que tener, solo un nui. Son tres, porque son tres aros. ¡Tres nuis, feliz! O sea, uno, dos, tres, pero ya trajo los tres. ¡Y llega, vamos! El trío dinámico. Muy bien. Este ya se ha vencido, hijo. En el 2022 hay que ir a renovarlo, papi. Hay que ir a renovarlo. ¡Vamos a ver! Ok, vamos a ver. Vamos a dar dos premios ganadores. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Porque los tres lo han hecho bien, pero tenemos más concursos. Vamos a llegar hasta... ¿Hasta qué hora vamos? Hasta las 10 de la noche, solo con cuatro regalos. Así que vamos a dar solo dos premios. Vaya a darle el dui al que se lo prestó. Devuélvase a la mano. Vamos a poner uno acá. Espérenme. Vamos a ponerlo acá. Este es muñequita linda. Ok. Este es el aro. Ok. Vamos a ver. Los dos que vengan de primero y se paren en el aro. Es para acá. Van a llevar el premio. Vamos a entrevistarlos. A ver. Los tres finalistas. ¿Cómo se llama usted? Vaya para allá. Vaya para allá para que lo vean. ¿A dónde está la barra de Walter? Walter Medellín es ganador. El premio es no hay clase sábado ni domingo. ¿Ok? ¿Está contento? No. El premio es se lleva una vaca. ¿Está contento? No. No quiere vaca entonces. A ver. ¿Cómo se llama usted? Vaya para allá. ¿A dónde está la barra de Abelza? A ver, pregunto. ¿Quiere ganar usted, papi? Venga para acá. Aquí va a ser más bulla, hijo. Venga para acá. ¿A dónde está la barra de Abelza? ¡Ven a la niña! Papi, yo soy espasmado, hijo. Aquí está mejor. Venga para acá. ¿A dónde está la barra de Abelza? ¿A dónde está la barra de Abelza? ¿A dónde está la barra de Abelza? Papi, tú tienes que echarle muchas ganas, hijo. Ya le ayudamos. Vamos. A ver. ¿Su nombre, princesa? Dale. ¿A dónde está la barra de Abelza? Muy bien. A ver. ¿Cuántos aros hay? Dos. Los dos ganadores. Así que el ganador va a depender de ustedes. Vamos a pedir algo que todos mandan. Todos, todos. Y no puede salir sin él. Vamos a pedir. ¡Tres zapatos derechos! ¡Ponga la música, DJ! Y se tiene que poner acá en el aire. ¡Tres zapatos derechos! ¡Póngase ahí! ¡Póngalos! ¡Tres zapatos derechos! ¡Tres zapatos! ¡Ya! ¡Alta la música! ¡Vamos a ver! ¡Póngase ahí! ¡Póngase ahí! ¡Rápido! ¡Vamos a ver! ¡Póngalos acá, hijo! ¡Quiero ver! ¡Póngalos en el suelo! ¡Póngalos en el suelo! ¡Caltiendo en el frente, muñeca! ¡Póngalos en el suelo sus zapatos! ¡A ver! ¿Cuántos zapatos pedimos? ¡En el derecho! ¿Qué lado izquierdo? ¡Derecho! ¡No, derecho! Este es el derecho. Aunque me vea la pata torcida, es derecho. ¡Vamos a ver! ¡Póngalos en el suelo! ¡Póngalos en el suelo! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Póngalos en el suelo! ¡Ah! ¡Miren! Este zapato es fino y caro. ¡Póngalos en el suelo! ¡Este es el que ha dado el tío Nayib para trabajar el mot! ¡Andan haciendo las calles! ¡Miren! ¡Es la planadora! ¡Este es el derecho o el izquierdo! ¡Derecho! Yo dije zapato, carne oreada, me trajeron, miren, miren. Yo dije zapato, miren, una tilapia. Muy bien, excelente. ¡Vamos a ver! ¡Miren! Este, este, acaban de matarlo. Porque el cuero quedó volteado. Uno. O sea, o sea, de marca. Es de Erio. De Shopping Center. Muy bien. Este es de otro nivel. Miren, miren. El martillo. Y acá, tres por uno. Tres hicieron el zapato del payaso. ¿Quién los trajo más rápido? ¿Los trajo más rápido? ¿Él? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Él es el primer ganador? ¿Sí o no? ¡Sí! El primer ganador. Él los trajo primero. La segunda ganadora, ¿sí o no? ¡Sí! ¿O ella? ¡Sí! ¿Le damos premio, sí o no? ¡Sí! Muy bien. ¿Le damos a los tres? ¡Sí! Muy bien. Vaya, háganme un favor. Le vamos a dar a los tres, pero con la condición que el que se lo ponga más rápido va a ser primero que le vamos a dar premio, después el segundo, después el tercero. Tienes los zapatos. Tienes que venir acá, el del zapato, y se los tienen que poner los tres más rápido. El del que tiene el zapato, ponga la música. ¡Pinches! Se tiene que poner el zapato que trajo. Los primeros tres zapatos más rápido. El primer ganador, el primero, alto la música. Aquí está el de Celeste, el de Celeste, el primer ganador. Vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá, para este lado. ¡Fuerte el aplauso para el primer ganador! ¡Vengo para acá, vengo para acá! Tregalaron, muñequita, te regalaron. Y el zapato se lo robaron, mi amor. No. Muy bien. Ok, vamos a ver en ese momento. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente. Tenemos, vamos a comenzar primero con una. Sánquale carrera ahora. Vamos a ver, le voy a parzar la pelota. A ver, vamos a ahogar la papa, se quema. La vamos a ahogar la papa, se quema. para que todos y vamos a jugar en Choc de México trae el otro este es solo para adultos a ver, le voy a presentar este es el espantazuegra el tiburoncín el infiel ¿quién ha jugado de estos? ¿no? ¿quién ha visto un video en youtube de esos? ya lo he probado pero este es ¿qué hace con un video? a ver, ojo al que le quede la pelota va a pasar a jugar el espantazuegra al que le quede vamos a hacer una prueba tiene que pasarlo rápido como que se tiene hormigas, como si tiene un tizón como que se tiene una brasa en las manos tiene que dársela de mano a mano el que no la agarre pasa el que no la toca pasa a ver, repita después de mí el que no la agarra pasa el que no la toca pasa el que la bota pasa el que está amargado pasa el payaso no, no el payaso no el payaso no a ver tema ah tú tú ahí viene ahí viene tú ahí viene chacosa siga pintando siga pintando a ver vamos a ver dj ponga una música moñida la más movida que tenga y la comenzamos a pasar 3, 2, 1 música dj en la mano mano a mano mano a mano levántese la tira pasa de mano a mano de mano a mano de mano a mano esto es la mina la gente le queda pasa 3, 2, 3 4, 3, 2, 1 1 tiempo espere 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 como dijimos tía tía espere espere a ver pasa sí o no no porque era una prueba era una prueba hoy sí espere este es solo para que le ponga queso vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo de dos en dos o de tres en tres o de cuatro en cuatro o de cinco en cinco ¿cómo quiere que sea? ¿cuántos? vamos a ver agarre la pelota tenemos una roja allá una agárrela agárrela allá al final agárrela la pelota no se puede quedar con ella es solo para pasarla ¿cuántas hay? con los dos vamos a probar a ver cuál es más fuerte vamos a ver cuántos vamos a ver cuántas pelotas hay fuerte levante la mano uno dos tres cuatro 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 cinco con seis lo vamos a hacer ojo el que tenga pelota pasa al que bota la pelota pasa el que no agarra la pelota pasa tres dos uno ponga la música una tini que no que no que no que no que no que no ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver! ¡Aquí… ¡El primero! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Vente! ¡A dónde está la barra! ¡Ehh! ¡Muy bien! ¡Agarra su pelota! ¡Añaga su pelota! ¡Enquí! ¡De este lado! ¡A ver! ¡El segundo! ¡El Tiro! ¡Dónde está la barra! ¡Ey mi Tiro! ¡Jejeje! Solo macho, papito A ver